El viejo campo que hace hacia la mar Juan el pescador no regresará Las noches de estrellas no verán ya más Reflecar sus sombras con marco de plata Nació en día y anoche su cuna la palma Su agullo el susurro de la ola y el mar Fueron las gaviotas y los caracoles Su fuego de niño, la playa, su hogar Alcumbra de arena, quemada del sol Su viejo camino, ya no lo verá Nació en día y anoche su cuna la palma Su arrullo el susurro de la ola y el mar Fueron las gaviotas y los caracoles Su fuego de niño, la playa, su hogar El viejo campo ya duerme en el mar Cuando el pescador no regresará Su fuego de niño, la playa, su hogar Su fuego de niño, la playa, su hogar Alcumbra de arena, la playa, su hogar Ya no險, la playa, su hogar